Radio Vita Y que mejor forma de disfrutarla Que participando en el primer torneo De este gran juegazo De PSP Aquí tenemos los diferentes vehículos Que podemos utilizar Para conseguir nuestro preciado oro Ya me voy a decantar Por este gran vehículo que es el Asegai Tenemos Una gran historia Este pedazo de vehículo y yo Este tramo es muy importante Chicos, atentos X Es el momento De darle a la X ¿Por qué? Porque como ya sabéis Nos encanta el nitro Y cuando llega ese momento Y se está arrancando Hay que darle a la X Al acelerador En el momento preciso Para ganar ese plus de nitro Vamos a ver chicos Acabo de pasar por una X Y eso me ha dado Una gran ventaja Voy a tocar el cuadrado Y vamos a ver lo que pasa Eso es chicos Son misiles Este tipejo No me ha dejado Coger Más Ventajas Sin embargo Yo sigo Como podéis ver Tenemos que pasar por estas barritas Para conseguir un poquito más De velocidad Habrá veces que nos interese Pasar por esas bandas Y habrá otras veces Que nos interesará Pasar por encima de la X Yo ahora voy a pasar por la X ¿Y qué tenemos aquí? Vaya, 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 vaya Un misil teledirigido Pues hala Mirad Esto que acabo de coger Son minas Yo las dejo atrás Y el que venga por detrás Que se las coma ¿Cómo he hecho eso chicos? Si le dais al triángulo Podéis ver Lo que está ocurriendo Detrás de vosotros Esto es una pedazo de bomba Aquí en el canal Ya tenemos Cierta Cierta complicidad Con la gente Que nos pone bomba Sobre todo Si es gente muy pequeñita Echadle un vistazo Al TikTok chicos Y veréis de lo que estoy hablando Vamos allá Primero chicos Hola, hola, hola Me acaban de reventar Como podéis ver En la esquina superior izquierda Se puede ver La velocidad A la que va nuestro vehículo Pero además También hay una barra De color azul Esa barra de color azul Es nuestro escudo En estos momentos Acabo de conseguir Un misil teledirigido Pero No me interesa usarlo ¿Por qué? Porque voy primero Así que Le voy a dar al círculo Y voy a absorber Ese pedazo de Misil teledirigido Si absorbemos Las cosas que vamos cogiendo Con el círculo Conseguiremos que nuestro escudo Crezca Lo cual es Más importante De lo que pensamos De hecho Ahora Voy a darle otra vez Al círculo Y volvemos a coger la X Ahí, ahí, ahí Y le damos al círculo Nos tenemos que recuperar Chicos Y hemos acabado La primera Parte De este torneo Como teníamos que acabarlo Claro que sí Primero Sumando puntitos Vamos a ir a la segunda parte A la segunda carrera De este gran torneo De este gran juego Que hoy estamos disfrutando La que voy a liar La que voy a liar Chicos Esta es una de las grandes armas Que a mí Más me gusta ¿Por qué? Porque mirad la que hemos liado Ala, 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 ala Bueno Yo la he liado Pero a mí también me la han liado Vale Y me acabo de comer A ver A ver Vamos a devolverle el favor A ese que está detrás Claro que sí Por cierto Si le dais dos veces seguidas Al lado derecho Con el joystick Perdón Con el joystick Madre mía Esto es bestial Chicos Voy a curarme con el círculo Y lo que os decía En estas curvas tan cerradas Lo que tenéis que hacer es Darle dos veces A la R Si queréis ir a la derecha Haréis un desplazamiento Lateral Como Dios manda Voy a darle al cuadrado Porque esto es El piloto automático Ahí estamos Con ese pedazo De piloto automático Chicos El simbolito verde Nos da El piloto automático Que cuando se trata De tramos Tan asquerosos Como este En el que no hago más Que pegarla Nos puede venir bastante bien Vale Me acaban de reventar Iba a atacar ese que tengo delante Pero he preferido optar Por darle al círculo Y curarme Ya le hemos adelantado Y seguimos Vale Vamos a ver Que os quiero enseñar una cosa A ver si me sale Si no ahora En la siguiente vuelta Vale Ya me está dando el aviso De que mi nave está Hecha polvo Así que vamos a curarla Como os decía Si dais dos veces a la R Vais a obtener Un desplazamiento Lateral Que os va a servir Bastante Para conseguir Hacer Correctamente Estas curvas Estas curvas Están cerradas Ahora mismo Le estoy dando Dos veces seguidas A la L Para ir a la izquierda Como podéis ver Voy primero Así que No me interesa Utilizar Este ataque Así que lo voy a observar Lo voy a absorber Y voy a ganar En lo que viene siendo El escudo Vale Esto es nitro Mirad Como he hecho eso Queridos amigos Pues eso Voy a ponerle ahí Cuadrado Y ganamos la carrera La forma de hacer eso Chicos Es si estáis jugando Con el joystick Tenéis que empezar A mover el joystick A lo loco Tanto a la derecha Como a la izquierda De ese modo Haréis Ese pedazo de movimiento Y conseguiréis lograr En el momento En el que aterricéis Una mayor propulsión Lo que os dará ventaja En la carrera Vamos a ir a la siguiente carrera Y bueno En este momento Yo quiero darle La gran bienvenida A esos amantes de PSP Amantes de PSP Que nos estáis acompañando Claro que sí Me gustaría hablaros De la gran estrella pixelada De Radio Vita El señor Forest R Que ya tuvo Su momento de gloria En el primer capítulo De Radio Vita Ahí fue Vamos Se consagró Como estrella del canal Os invito A que le conozcáis Su primer vídeo Se llama Rebel Madre mía Esto se está poniendo Cada vez Más complicado Así que nada Como os he dicho Los gatillos Tanto derecho E izquierdo En este juego Son muy importantes Para poder mantener A vuestra nave Perfectamente Alineada Y no daros golpes Contra las paredes Porque como ya sabéis El escudo Je El escudo No se puede perder Chicos Madre mía Que música más chula Ole ahí Claro que sí Vamos segundos Chicos Vamos segundos A la Hostia Eso sí que Ha dolido He perdido Un montón de escudo Ceachemur Debes darle al círculo En estos momentos Para mejorar tu escudo No chicos No le voy a dar al círculo Voy a intentar Ir a por ese cerdo Que va adelante Que me ha llenado De minas Hasta en el carnet de identidad Y aquí te tengo Me cago en Vale 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 No nos pongamos nerviosos Cuadrado No sé si he llegado a darle Pero vamos Rozarle le he rozado Se lo tiene Va a pensar Dos veces Antes de lanzarme minas Bombas O cualquier otro ataque Uy No es fácil chicos No es fácil Ir donde queremos ir Vamos a pillar aquí Un poquito de carrerilla Ahí A darle a lo loco Al joystick izquierdo Claro que sí Vale Ahora sí que toca Darle al círculo Y absorber ese escudo Porque si no Nos quedamos sin Vida Porque sí chicos En estos juegos En estos Weepau de PSP Nuestros queridos vehículos Tienen vida Yo sigo dando el círculo Absorbiendo Esas grandes ventajas Que voy recogiendo Por el camino Y mientras tanto Voy intentando hacer De la forma Más limpia posible Esta gran carrera Vale Como podéis ver Ahí tengo otra mejora Le vuelvo a dar al círculo Y la absorbo Es complicado Evitar Hostiarme Con Con las paredes De este gran torneo Pero Lo vamos a intentar De la mejor forma posible Para que podáis disfrutar De este gran gameplay Y mira Ahora os estoy diciando De este gran gameplay Y me acabo de comer Las paredes Pero Hemos ganado Otra carrera Más Yo sé que esto Es un caramelito Esto es un caramelito Para los amantes de PSP Chicos Y tenéis que saberlo Aquí en Radio Vita Nos encanta PSP Predecesora De Playstation Vita Vamos Si no es por ella Playstation Vita No habría llegado A nuestras vidas Y qué decir Del catálogo de PSP Madre mía Qué catálogo Chicos Qué catálogo O sea Es un catálogo Variado Maravilloso Tiene De todos los colores Y sabores Para todos los gustos Y es que la verdad Poder jugar En PSP A estos juegos Poder jugar En nuestra querida Playstation Vita A estos juegos Chicos De verdad Esto es Una auténtica Maravilla Y sí que me gustaría Decir en esta carrera Que bueno Como ya sabéis Radio Vita Es un canal Que ha nacido Hace muy poquito Pero que en estos momentos Cuenta con 23 pedazos De suscriptores Qué deciros chicos A esos pedazos 23 Suscriptores Que nos seguís Desde el primer momento Muchas gracias Muchas gracias Por ver Radio Vita Muchas gracias Por disfrutar De esta Pasada De juegos Y Aparte de eso Hay un consejito Que os quería dar Para todos aquellos Que disfrutéis De estos grandes títulos En vuestra Playstation Vita Y es que Este juego Es compatible Con G-Patch Así que ya lo sabéis Chicos Si queréis disfrutar De este juego En una calidad gráfica Como la que yo Os estoy ofreciendo Lo único que tenéis que hacer Es activar El G-Patch Vamos a darle un poquito Al nitro Claro que sí Y vamos a dejar por aquí Un caminito de minas Para el que viene detrás Vale Para mirar atrás Lo repito El triángulo Vale Ahora mismo No tenemos a nadie Que nos esté Susurrando En el culete Ostras Uff Voy a ponerme de escudo Porque esto se está poniendo Interesante por momentos Chicos Segunda vuelta De escudo No voy a decir Que vayamos sobrados Pero tampoco Es que vayamos Perfectos Así que ahora Hay que tirar de habilidad Y ir dejando regalitos Por el camino Para que el que venga detrás Se los coma con patatas Bueno Este es un ataque Que ya lo habéis visto Es un ataque frontal Estamos lanzando Un ataque hacia adelante Que en estos perdidos momentos No nos interesa ¿Por qué? Porque vamos primeros Así que le damos al círculo Y lo absorbemos Otro ataque más En este caso es el escudo Círculo Y lo absorbemos Hay que recuperar escudo Chicos Hay que recuperar escudo Aquí voy a darle al cuadrado Porque este es el piloto automático Y esto nos permite Estar durante unos segunditos Tranquilamente Disfrutando De estos preciosos gráficos De PSP En Playstation Vita Hemos vuelto a acabar La carrera chicos Y hemos vuelto A ganar No hacemos más Que sumar puntos Claro que sí De nuevo Esos 23 pedazos De suscriptores Muchísimas gracias Muchísimas gracias Porque ahora mismo Acabáis de ver En Radio Vita El final De un gran torneo De un grandioso juego De PSP El Weep Out Pure chicos Y a vosotros Amantes de PSP Que sepáis Que siempre Vais a ser bien recibidos Aquí En Radio Vita Cuidaros chicos Os dejo Con este temazo De Weep Out De Weep Out Pure De un gran torneo Y En Radio Vita Y ¡Gracias!